La composición de los ingredientes en las comidas es una preocupación que va en aumento entre los españoles. Por ello, cada vez más, los consumidores se fijan en las características, procedencia y tratamiento de los alimentos antes de elegir. Me suelo fijar en el tipo de comida, el tipo de composición de comida que suele llevar, si yo hago algún tipo de conservante, si hay algún tipo de aditivo que pueda perjudicar lo que es a mi cuerpo. Yo valoro muchísimo la composición de toda la comida y de todo lo que como. Me parece muy importante que no tengan esos aditivos y ese tipo de cosas que dices, es mejor no tomarlas. En este sentido, la cadena de restaurantes Burger King ha estado trabajando en un proceso paulatino de adaptación de los ingredientes de su menú, para conseguir que, a día de hoy, todos sus productos sean 100% libres de conservantes, colorantes y aromas artificiales. Se pueden eliminar los conservantes, colorantes y aromas artificiales sin cambiar el sabor. La prueba es que ya en 2020, cerca del 95% de nuestro menú estaba limpio de estos aditivos. Y nuestros clientes han seguido percibiendo el mismo sabor de siempre. Para eliminar este tipo de aditivos, la empresa ha trabajado en un completo proceso de transformación en el que han colaborado estrechamente con sus 65 proveedores, que han tenido que adaptar más de 160 ingredientes para hacer de su objetivo una realidad. Además, cada nuevo producto que se desarrolle deberá cumplir con esta política de ingredientes, que prohíbe utilizar cualquier tipo de colorante, conservante y aroma procedente de fuentes artificiales. Creemos que la industria alimentaria está trabajando por optimizar nutricionalmente sus productos, asegurando la calidad y respetando el medio ambiente. Esto ha sido un gran paso y estamos encantados de trabajar con Burger King en ello y esperamos que esto se extienda a todas las ramas del mercado. Bimbo hace años que no tiene colorantes ni aromas artificiales en las recetas para Burger King. Sin embargo, eliminar los conservantes artificiales sí que ha supuesto un reto para mantener la calidad y la frescura del producto. Conscientes de que una de las mayores preocupaciones de los consumidores es eliminar las sustancias artificiales, Burger King afirma que, con ingredientes 100% auténticos, se puede mantener el sabor de siempre.